Oh, mierda, Farah Mercy, cuidado No tenemos, no tenemos Hitchcock Vale, yo conté a Farah Mercy Tienes que haber aprendido de Shadow World Guíame, maestro Sí, démosle airshots a estos ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No, la he crecido! Los healers necesitan ayudita ¡Uh, qué bueno! Muerto La puta Widow ya me está jodiendo Es que nunca puedo ser Farah tranquilamente A la izquierda, Genji Lo siento Ana, a mí déjame ver Estoy bien aquí Voy a ponerse a Widow ¡Pam! ¡Widow! Y así es como se contean a Widow, amigos Es así de simple No, sigue, tú sigue estando ahí, hombre Muchazo en la boca Pañol, ¿no? ¡Shit! ¡Mátalo, mátalo! Nada, se ha curado porque es un cabrón ¿Tienes ahí a la Mercy? Lo sé, lo sé Y ahora la tengo ahí volando Y ahora está muerta Porque soy el aprendiz de Shadow Burn Muy buena, muy buena, muy buena Joder, la sombra La sombra se la ha marcado mucho ahí, eh Hay que decírselo Yo odio mucho que me flamen Cuando juego la smug con sombra Es como, dejadme en paz Yo sé lo que hago Vosotros no, ¿no? No así ¡Oh, me he cargado dos! ¡Oh, GG! Vale, Macri muerto con la puta ulti Y todos muertos ¡GG! No llega ¡Qué buena! ¡Qué buena! Una cosa y luego jodiendo la partida, básicamente Matar a este Vale, muerto No tienen rain, eh Si no es... Si no entramos ahora, mierda Está casi muerta, tío ¡Oh, me revientan! ¡Es puto Genji! Y la Mercy voladora ¡Joder! En alguna parte Si matáis a la Mercy Se le ha acabado ya el... Sí Mercy súper tocada, eh Mercy súper tocada Que alguien la mate No, y la tengo que matar yo La que tiene los proyectiles Vale, Genji muerto, eh Vale Si no entramos ahora ya No sé qué hacer No, ha resucitado a dos, tío Está sola Sí, voy a por ella ¡Vámonos! ¡Vámonos! Joder, la Zarya, tú Súper tocado el Genji, tú ¡Detrás, detrás, detrás! Vale, buenísima ¡Toma, perra! ¡Venga, hasta luego! Tengo ulti ya Los ha resucitado a todos, la cabrona ¡No! Ha vuelto a morir su Rain Pero da igual, porque hemos muerto todos Es lo maravilloso del doble res Que no necesita un nerfeo No está perfecto ¡Guay! ¿Qué tienen? ¡Torbion! Vale, me están reventando Cuidado a ver si que te has quedado Siguen vendida Siguen reventando, sí ¿Sigues ahí, viva? Bien ¡Oh! Sí, sí Como estábamos curando al mono, ¿sabes? ¿Sabes? Te quejará el mono De los kills ¡Torbion ha tomado por culo! Si os vais solos Si os va de puta Pues os morís ¿Qué esperas? No te pueden countear Este IV es incounteable Es el nuevo IV ¿Dónde estás? ¿Para? ¿Estás vivo? A ver si puedo matar a la tracer Tío, que no es la villa de la señora Vale, vámonos Una Mercy salvaje apareció No os vayáis del punto Que voy a matar a la Mercy Cuidado Atrás, atrás, atrás La tracer, por favor Vale Su Mercy muerta, ¿eh? Por favor Estoy matándola, estoy matándola, estoy matándola Vale, un soldier muerto Yo se lo digo al mono Tengo un perrito Capturamos, punto, ¿eh? Me persigue la Moira, enemiga Ah, pues ya no Mono detrás Mono muertísimo Dios mío ¿Qué nos pasa? Ahora verán Cuidado del soldado, eh Vamos por ahí Vale ¿Dónde coño está? La he perdido de vista ¿La matas? Necesito curita Voy, voy, voy Mierda Yo también, aquí arriba Vale, gracias ¿Dónde está esa? Ya, habría sido lo ideal Voy a intentar colarme para el soldado ¿Súper tocado, soldado? ¿Buenísima? ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Necesito heals urgentes Eso sí Vale, yo voy a cubrir Casi tengo la ulti de nuevo Tengo la ulti de nuevo Venga, contea eso, Widow ¿Qué les queda? ¿Dónde están? Sigue aquí una Viva Una Moira Dios mío Madre mía Dios mío Qué push ¿Ves la barrera de Rey? Sí, la he visto Espero que se coman esto Igualmente Go bolita Oh, mierda Farah Mercy Cuidado No tenemos No tenemos Hitchcock Vale, yo conteo a Farah Mercy Tienes que haber aprendido de Shadow World Sí Démosle airshots a estos Madre de Dios Madre de Dios No hay problema No hay problema Uff Oh, que no llego Todavía no había muerto, ¿vale? Está muy tocada la Su... Oh, pero no seré yo el mejor counter de Farah Por hablar Sí Que no pillen P, que no pillen P No, 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 no Eh, vale Esto te quería ¿Dónde está esa Farah? Me disparo, me disparo, me disparo Es Farah Farah muerta No seré yo el mejor counter de Farah Al final No, desde luego Oh, 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 oh Uy Lástima Oh, funciona, ¿ves? Siempre funciona Vámonos Genji, ese Genji no ha sido el mejor Genji que haya visto Nunca 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 Dios Mierda 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 Oh, Farah Cuidado Oh No El maldito Zen Le había dado un airshot a esa Farah Oh, buenísimo Iba a contestar una burrada, pero... Oh, oh, oh Dios No, no, pero no... ¿Por qué estáis todos ahí dentro? Vale, ya han salido, ya han salido Estamos bien Zarya está cargadísima ¡Vámonos! ¡Qué buena Zarya, coño! Me persigue una diva Una coreana Pero baby, ¿no? ¿Dónde está? Ahora Sí ¡Mono, mono, 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 mono! ¡No puedo! ¡Me estoy cargando los hitscan! ¡Mono! DPS DPS ¿Estoy con la ulti? Matad Mis serpientes ¡Vale! ¡Vale! No ¿Quién queda por ahí? ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Mersi ha muerto! ¡Mersi ha muerto! ¡Mersi ha muerto! ¡Mersi ha muerto! ¡Dios! ¿Se puede? ¿Dónde está? La puta Tracer Aguanta más en el punto ¡Yes! ¡Estúpida! ¡Uf! ¡Mersi ha muerto! ¡Mersi no puede resucitar! ¡Ya ves tú la Versi! ¡Yares! ¡Mersi ha muerto! ¡ュ passions!